hola qué tal estáis estaba aquí preparando lo de las portadas que sé que es algo que os gusta muchísimo y ahora las voy a subir y lo vamos a comentar hola tina buenas noches desde francia no maría creta también desde cádiz pues buenas noches a todos ya he compartido el directo en redes tenemos tela que cortar hoy os comunico que hoy no está lola no se encuentra bien ella lleva días que está fastidiada con el tema de la garganta se ahoga un poquito y bueno vamos a ver si hoy que iba su médico de cabecera que la puede atender le dice lo que tiene hola buenas hola un abracito men sí hola buenas noches bueno hoy tenemos bastante hay marga muchísimas gracias qué bonita o sois de verdad bueno hoy tenemos mucha tela que cortar vamos a hablar de lo que dijo marina esnal ayer en el canal de javi oliveira de telesalseo donde se hartó y habló de marta riesgo pero mientras empieza a llegar toda la gente pues pues vamos a ir viendo las portadas de las revistas del corazón que sé que os encantan porque siempre me lo decís hola dori muchas gracias por estar aquí marxa hola joana desde londres cuánta gente que tenemos amparo granel desde valencia hola amparo muchas gracias por seguirnos pepa buenas tardes que estás muy guapa pepa entonces si os parece empezamos con el tema de las portadas las portadas las comentamos y luego ya vamos al lío de de marina esnal y marta riesgo de acuerdo venga pues voy a subir ya las portaditas y las vemos tú desde tenerife verdad pepa encantada maite ramos desde zamora si es que la verdad que en fin es una pasada tantísima gente gracias dori me alegro de que te tranquilidad bueno de eso se trata no la idea de estos directos que sea un poquito un detox después de un día de trabajo que toquemos los temas de actualidad sin insultos siempre con buen rollo con risas y pasándolo pasándolo bien hola manuela buenas noches vale pues vamos a ver ahora mismo esto que yo os decía vamos a ir viendo las portadas y las vamos comentando vamos a ver 19 32 de hoy abrir venga que la voy poniendo ya las voy subiendo por aquí no pues mira este no es este no es vamos aquí hoy es día uno verdad aquí en descargas y en descargas vamos a ver 27 en imágenes igual en descargas en descargas esperar un momento descargas no sé qué pasa la verdad un momento perdón perdón un segundo porque no sé qué ha pasado descargas 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 vamos a ver de hoy de hoy bueno no sé qué está pasando aquí de hoy la semana pasada bueno no sé igual la se ha bajado a otro sitio yo creo que vale sí ha bajado a otro sitio perdón perdón ha bajado a otro sitio si se han puesto en en otro sitio hola a todos que vais entrando vamos a ver hola aquí la tenemos muy bien si es que se habían colocado en otro sitio las portadas y lecturas vale bueno pues vamos a empezar empezamos con 10 minutos la vemos ahora mismo tenemos a anabel pantoja aquí aparece luis miguel perdón luis manuel a quien todo el mundo conoce como pinocho que le ha pedido una prueba de adn ya sabéis que este tema colía desde hace tiempo porque él bueno ha hablado del asunto incluso hay quien dice que bernardo pantoja le presentaba como su hijo hay mucha gente que le apoya él ha esperado a que bernardo falleciera y bueno lo que quiere hacer es es pedir las pruebas de adn y a partir de ahí pues lo que le corresponda y yo no sé si de la herencia quedó mucho quedó poco no creo que quedara excesivamente mucha cosa porque a mí me consta que anabel ayudaba económicamente a su padre al tema cuidadores a apoyar económicamente el piso donde vivían es de isabel pantoja no es un piso de ellos y y bueno entonces es un tema que conociendo a anabel no le hará mucha gracia no le hará ninguna vemos también en pantalla a carmen lomana y agatha ruiz de la prada que tienen una guerra que la verdad yo no sé agatha siendo una diseñadora tan con tanta fama internacional que se dedique a a a pelearse por ahí a mí me parece que es es una equivocación para ella pero bueno agatha le encantan los medios y tiene una época muy mediática pero sí creo que debería de raserarse y no entrar en en este pim pam pum no al menos con carmen lomana bertín osborne que que bueno lo está pasando mal porque claro a raíz de las declaraciones que él hizo de yo no me he enamorado nunca pues bueno ha tenido problemas fabiola está muy triste y bueno anna rosa y son soles el reencuentro de las reinas de la tele a ver yo no creo que esto fuera un reencuentro cálido yo lo digo porque anna rosa le sentó bastante mal que son soles se fuera ella confiaba en que son soles se quedara es una periodista tiene mucho prestigio ha trabajado en informativos y venía muy bien pues para tenerla de cara a la productora pero son soles le hicieron una oferta en antena 3 que no pudo ni quiso rechazar y allí está es verdad que ella habló con quien tenía que hablar en mediaset pero bueno anna no está precisamente contento y no creo que las vayamos a ver ambas en sus fiestas de cumpleaños vale pasamos a hola ahora mismo ahora os leeré aquí tenemos bueno álvaro morata y alis su mujer nos presentan a su hija bella fue un parto muy muy complicado lo pasó mal alis lo pasó mal la bebita también y bueno pues han hecho este posado familiar ellos son todos guapísimos los niños están estupendo y la verdad que tanto vela que es la bebita como alis se encuentra bien y abajo pues de julio iglesias júnior hace balance de sus 50 años y recordáis en otro directo y además hoy he puesto el vídeo de como julio pues bueno él celebró el 50 cumpleaños con su novia con vivi de doménico están muy muy enamorados yo hacía mucho tiempo que no veía también a julio y fue una fiesta muy bonita y la verdad todos eran guapísimos y bueno ha habido algunas críticas por la paella el catering de paella que había la gente dice esto no es una paella había de todo menos arroz bueno no sé igual es una paella estilo miami no que sabe nadie pero bueno él está feliz está contento y en nada lo veremos aquí en españa y va a venir con vivi vale y lecturas nos vuelve a al tema de fabiola que está muy tocada ella dijo que ha sido muy muy duro aceptar que no le ha querido vertín y bueno tiene el corazón roto vertín fue hace un par de días a recoger a su hijo a carlos va a pasar unos días con él y bueno la verdad que que la cosa por más que haya querido arreglarlo vertín con lo que ha dicho pues bueno son cosas que molestan ya no sólo por uno también los niños carlos ya se entera de todo ya lee y bueno nos encontramos aquí shakira parece que ya pasó página con gerard piqué ha explicado que las canciones que han hecho han sido una catarsis que le han venido muy bien y que le han servido pues pues para iniciar una nueva vida que una de ellas la grabó porque se lo pidió su hijo su hijo le gustó el tema y bueno se intenta poner crisis fin a los rumores de crisis entre el príncipe guillermo y kate middleton se habla de un amante bueno yo la verdad no le doy mucha credibilidad a esto porque no creo que que es una mujer moderna empoderada aguantará esto me parece a mí ahora os leeré porque no sé qué pensáis vosotros y lecturas llevan exclusiva a lidia lozano está muy preocupada por su madre que ha sido ingresada a los 93 años ya os digo que para lidia desde luego su madre es una persona imprescindible tiene forma parte de su vida es una señora encantadora lidia se desvive por su madre charlie la quiere mucho y bueno voy a ver qué me ponéis hola buenas tardes bueno os voy leyendo bueno hola yolinda hola 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 a todos manuela marga hola bueno vamos a ver os comento cómo podéis colaborar con el canal que siempre me lo preguntáis bueno podéis hacer los super chats que es la cantidad que vosotros queráis el super gracias podéis 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 también tenemos ya las membresías perdón las membresías mensuales que son realmente a un precio muy muy asequible y tenéis la ventaja de que entraréis en los directos y hablaréis conmigo busqué un aliciente que os pudiera gustar y yo pensé que esto intervenir en el directo como vosotros sois mucho de comentar y tal os podía gustar no entonces las tenéis en la primera membresía la más barata es una vez al mes la segunda son dos veces al mes y la platinum son cinco veces al mes de acuerdo aparte tenéis acceso prioritario a que se os contesten cosas y a todo y también quien quiera tiene el viso que es el 605 154 397 peatriz dice cada vez nos creemos menos de las revistas pues bueno depende de las noticias no lo que hemos visto hoy todo es bastante creíble no porque en realidad no hay tampoco ninguna gran exclusiva que digas bueno me dice pepa mi hijo vive en miami a sus amigos les hace paellas que las flamea dice que quedan buenas pero tengo mis dudas no la verdad esto de la paella de julio iglesias ha sido yo también veía que llevaba mucha cosa pero bueno como te ponían fotos sabes tampoco veía yo quiero decir no no vi el arroz pero es que tampoco la había acabado entonces sé que lo organizado todo viví que ya está prácticamente viviendo en miami y bueno vamos a un tema que ha dado mucho que hablar de acuerdo ay manuela dice que ya también está lejas lejos de su mamá bueno bueno pues ojalá el ratito que estés aquí con nosotros se te anime un poquito y bueno pues pase esto bueno el tema estrella fue el directo en telesalseo de la periodista marina esnal con javi oliveira es un directo muy bueno yo estuve pegada recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto bueno yo creo creo que todo esto empezó cuando marta se entera de que hay una información que marina esnal va a contar vale entonces esta información hace es relativa a la relación de marta y antonio david no bueno yo hablé con marina cuando ya vi que todo se iba liando y le dije marina pero pero recuerda eres periodista no te metas a peleas con la gente pero es que ella me dijo una cosa me dijo pero es que esto es una información entonces si yo quiero la doy y la cosa ha sido bastante bastante heavy porque ella según me explicó pues marta ha insistido con llamadas hacia ella la grabó por teléfono le dijo palabras que no eran demasiado bonitas vale incluso según me dijo marina pongo entre comillas amenazas de que si tú hablas yo también voy a hablar no bueno a ver yo a marina la conozco marina trabajó conmigo en un proyecto que tuvimos en un digital puedo decir que es una periodista seria siempre estaba buscando noticias y bueno quizás yo la única cosa que le achacaría por decir algo no sería que ella lleva dos años con este tema desde que empezó ha apoyado muchísimo a la familia a lo que eran los flores moreno a lo que era pues rocío flores david no porque apenas hablamos de él a olga a david cuando salió la docu serie luego llegó marta mucha gente veía cosas de marta que no le gustaban pero bueno como estaba como estaba pues pues con antonio david se callaban pero es verdad es verdad que yo hablando con marina sí que nos dimos yo me di cuenta de que había más gente que sabía esta información no entonces vamos a ver lo que es el meollo de la cuestión y antes de pasar a leeros y seguir contando porque la cosa tiene tela os recuerdo cómo podéis colaborar con el canal podéis hacer un super chat que lo tenéis aquí en los comentarios podéis hacer también un super gracias podéis también suscribiros al canal un mes con unas hay una primera membresía está muy bien muy bien bueno con esto lo que hacéis es ayudar al canal porque yo lo explico para que lo sepáis no porque realmente lleva mucho trabajo prepararlo todo subirlo aquí al streaming ponerlo entonces pues bueno son formas de colaborar que nos da youtube para monetizar y bueno entonces pues gracias bonita andrea preciosa mi niña y bueno pues son formitas de colaborar con el canal que esto nos hace seguir adelante y nada también tenéis el bizum el 605 154 397 dice youtube que os expliquemos porque lo de la monetización del canal porque se ofrecen estas posibilidades y bueno pues yo os las explico siempre de acuerdo bueno vamos a ver porque os voy a ir leyendo antes ya de meternos ya en jarana cemele buenas tardes corazón jema garcía dice una cosa es estar enamorada y otra querer a tope a la pareja de hecho los que llevamos muchos años juntos nos queremos a tope pero no estamos enamorados como los primeros años es así si no claro jema y tienes toda la razón si no ya nos habríamos muerto porque vamos eso no lo aguanta nadie esa pasión esos nervios esas ganas de verte todo el rato ay mira que mona se hizo pepa se ha hecho miembro muchas gracias pepa preciosa mira es el primer miembro del canal gracias por el apoyo pepa muchas gracias de verdad vamos a ver entonces si jema es así es que no lo aguantaríamos pero yo también digo una cosa ojo porque después del enamoramiento viene lo realmente bonito que es el amor vale y eso también es muy bonito y es algo que no saboreas cuando estás con el enamoramiento no con aquello ay que te quiero ver que quiero estar contigo que tal vale muy bien rascacielos portugalujos nos dice estuvo muy bien el directo de marina con javi sí yo coincido también yo fue un directo que estuve de principio a fin incluso le puse algún mensajito a javi pepa nos dice yo también lo vi y estuvo muy bueno salseo puro de acuerdo muy bien rascacielos dice creo que marina tiene razón dori me dice marta necesita constantemente atención y que le den el para bien y si no pues te intimida vale sí esto lo comentaba un poco marina vale si es marga alba dice si es información pero se podía haber dicho de otra manera y eso que a mí marza no me gusta bueno lo tenemos en cuenta karma yo frío dice lo que hablo marina es lo que muchos pensamos vale dori todos sabemos que cuando no esté con la de lo pondrá a bajar de un burro y me dice pepa a mí el personaje de marta me da miedito y a marina la voy la vi muy sincera me gustó pues sí hola andrea preciosa es que está mi hija viendo el directo también de acuerdo bueno vamos a seguir os sigo leyendo hola manuela buenas tardes os voy a seguir leyendo de acuerdo pero vamos a entrar un poco no en la historia la historia como os decía es que Marta se entera de que marina tiene esta información sobre que su relación con antonio david no es tan idílica vale entonces una vez enterada ella pues empieza a tirarle el teléfono abajo a llamarla marina al final le coge hablan bastante rato 59 minutos marina se da cuenta de que marta la está grabando Marta parece ser que también estaba muy enfadada porque los compañeros de sálvame le pidieron unos totales y pues marina lógicamente los dio porque tiene buena relación con con estas con el programa con esta productora a mi también me llaman a veces las productoras me piden totales pues si si puedo los doy por supuesto si es un tema que conozco no bueno entonces lo que hace es que la amenaza y le dice Marta esta es la versión de marina vale Marta perdonadme Marta le dice que si cuenta algo de ella ella va a contar cosas de marina marina dice yo no tengo amistad con ella yo no he hecho vida social con ella de salir de entrar de veranear y entonces que pasa aquí pues bueno lo que pasa es que en este sentido a ella no le preocupa luego ya llega la segunda parte también donde se amenaza con demandas no y bueno al final lo que marina revela es la realidad de la pareja de Marta Riesco y Antonio David de acuerdo no es tan idílica como parece según la información de marina y dice que bueno que ellos pues que están no están bien porque Marta es muy controladora porque Marta quiere saber siempre dónde está Antonio David y bueno escruta todo y ya pues todo podemos entender desde un control de qué haces dónde estás con quién vas con tal y aborda un tema que a mí eso sí que me consta que la familia de Antonio David y amistades están preocupados están preocupados y bueno hay que decir que por ejemplo en el caso de la mamá de Antonio David que alguna vez le llama en directo también a ella la pusieron ha hecho consumado Antonio pues antes de que Agustín Etienne conociera a la familia de Olga Antonio cogió y subió a Marta a casa y su madre bueno le hizo buena cara pero no le gustaba esta señora quiere mucho a Olga han tenido una relación muy larga y Marta lo que veía no le gustaba pero que hizo como toda madre lo que hizo fue apoyar a su a su hijo y a la pareja ¿no? claro ¿qué ocurre? ven a Antonio David que está muy prohibido que Marta le controla y claro esta imagen que vende no es no es la real a ver si vamos a ser sinceros si podemos hablar claro aquí nadie se va a enfadar a ver Marta ha sido la otra ha sido la amante entonces cuando tú has sido la amante sabes todas las cosas que la otra persona con la que está se inventa para poder estar contigo entonces en cierta forma yo también entiendo a Marta porque ¿qué le pasa? Marta lo conoce sabe que se lo ha hecho a Olga es conocedora de que se lo ha hecho a otras personas y qué ocurre con esto que dice tendré que estar ojo a visor para que no me lo haga a mí pero claro es que así no vives si tú tienes que estar controlando a una persona todo el rato no vives y Antonio David no solo salió Marta recuerdo que salió otra chica también de Málaga hablando que era un testimonio que iba a salir que al final no sé qué pasó que tuvieron una relación era el propio Málaga entonces yo no sé si es que Antonio David está enamorado del amor y necesita sentir esa adrenalina del enamoramiento o si es una persona que le gustan mucho las mujeres y pues bueno quiere estar con unas y con otras y aparte tener su pareja entonces claro esta es la cara y la cruz de Marta que Marta al haber sido su amante pues no se fía pero eso ya tendrías que haberlo sabido antes de meterte en el lío que te has metido antes de criticar a Olga antes de meterte con Rocío antes de hacer todo lo que has hecho claro y qué pasa explicaba Marina que hay personas cercanas que esto lo están viendo y no les gusta y Antonio David incluso explicó Marina que había querido dejar a Marta pero había tirado para atrás y ahora viene aquí una cosa muy importante ¿vale? de acuerdo y vamos a ver os explico las formas de colaborar con el canal nuestra Pepi guapa que es el primer miembro Pepi no sé cómo lo voy a hacer pero te voy a voy a enviarte un mensajito privado a ver cómo puedo hacerlo y entonces quiero que entres y que me des tu opinión sobre el tema porque esta es una de las cosas que tiene esta membresía ¿de acuerdo? bueno podéis colaborar con el canal haciendo super chats haciendo el super el super hola o no sé otra cosa porque a mí YouTube me lo envía en inglés yo lo voy traduciendo bueno tendré que pedir un permiso a mi querida hija Andrea Girona que habla inglés de maravilla y bueno tenéis el super chat el super gracias y os podéis hacer miembros del canal con un modico precio como ha hecho Pepa ¿eh? y bueno tenéis el Bizum también de acuerdo y con todo esto ayudáis muchísimo al canal porque preparar esto tiene su trabajo y bueno lo explico me extiendo siempre un poco pero es que YouTube quiere que se explique bien para que la gente sepa en qué va a gastar su dinero ¿de acuerdo? entonces vosotros lo ya lo veis así ya lo sabéis bueno y ahora sigo vamos a ver vamos a ver cómo te lo puedo hacer yo con Pepa porque quiero que entre Pepa bueno espérate Pepa que ahora lo haremos de alguna forma para que puedas entrar pero vamos a seguir porque yo quiero que entres ¿vale? cuando cuando se haya explicado todo y quiero que entres y que tú me des la información me des tu opinión sobre este tema ¿vale? muy bien bueno siguiendo con toda esta historia ¿vale? hay una cosa que se comentó de que Marina ha dicho en alguna ocasión que ella ha rechazado ir a realities que le habían ofrecido muchísimo dinero por ir a realities y según Marina el tema de no ir es porque no se fía de dejar a Antonio David solo ojo porque esto es Estela vamos Marta no vive o sea es que ya no ya no vive porque si tiene que estar controlando todo el rato esto debe ser no sé como la Gestapo como la Stasi no sé igual le ha puesto aquellos programas que hay para el móvil que esto no es broma que podéis vosotros coger y y y los pones y controlas a la gente donde estás que normalmente se utilizan cuando los hijos se van de viaje a algún país no yo Andrea a ti no te lo he hecho y ya lo digo que a mi niña no se lo he hecho pero si es verdad que yo tengo una amiga que su hija se marchó a Alemania no hablaba alemán y ella misma le dijo mami pongámonos este programa porque así tú ves por donde está entonces claro yo yo no sé la verdad todo esto es es bastante fuerte se hablaba de que le habían ofrecido un caché de 50.000 euros yo no lo creo es un caché excesivamente alto y yo no lo creo hombre 30.000 a la semana sí que me lo creo sí que me me lo creo y Marta pues bueno ya sabemos que no no aceptó pues por el tema este ¿no? bueno la cosa está así es bastante complicado y hay otro tema que dijo Marina que es heavy ¿no? que dijo que Antonio David ha intentado separarse y ha intentado pues ha intentado pues dejarla pero que ha vuelto siempre porque tiene miedo tiene miedo de lo que Marta pueda contar y aquí os hago un inciso porque hace tiempo Jorge Javier Vázquez dijo la persona que destrozara mediáticamente a Antonio David va a ser Marta Riesco el día que rompan yo no sé si es casualidad todo esto pero sí que he estado pensando en la cuestión durante pues todo desde ayer por la noche he estado pensando ¿no? y bueno tampoco no puedes estar con las personas por miedo parece ser según Marina siempre que Marta tiene la estrategia de ella va a hacer esto se va a vengar a ver es verdad que Marta es como una botellita de cava que a la abres y sale todo líquido sale el champán el cava se moja todo el mundo y claro es verdad que ella su incontinencia verbal la ha llevado a grandes meteduras de pata como la que tuvo con Cristina Porta porque ella sabe perfectamente que ella no puede interrumpir un directo ella no tiene que hacer eso porque eso está prohibido sabe que ella no tiene por qué ponerse a hablar de intimidades de la productora pero más que nada por ella porque la gente la ve y dice bueno si esta mujer ahí ha contado esta intimidad contó algo en relación a Rocío Carrasco y a David Flores pues si lo cuenta si la contrato yo también lo va a contar o sea está haciendo cosas que no juegan a su favor entonces yo creo que esto está a punto de romperse pero según Marina Antonio David está asustado asustado de lo que esta mujer pueda contar que más o menos todos nos podemos imaginar por dónde pueden ir los tiros yo me lo imagino no me voy a hacer la tonta pero como no he hablado con Marta y no me lo ha dicho no lo voy a decir pero creo que es una cosa que a él le pudiera afectar y bueno pues ya sería el zambombazo total después de de la docuserie y de todo lo que ha habido la historia es que ahora una ventaja para Antonio David es que ellos no tienen cabida en Telecinco que es quien más tiraba de de este tema por la docuserie no la tienen como no la tienen pues bueno pues por ahí sería menos pero bueno en Youtube quiero decir en Youtube se hablaría todo el rato de hecho todos estamos hablando de esto que ya digo el vídeo total el directo lo tenéis en el canal Tele Sanseo Javi Oliveira que yo le felicité por Whatsapp lo llevo muy bien llevo muy bien la entrevista Marina se abrió completamente yo creo que fue una entrevista de punto final que son esas entrevistas donde tú dices yo aquí hablo de todo de todo pero ya de este tema no voy a volver a hablar más a mí eso me lo dijo ella el día anterior que hable por teléfono no creo que le moleste que lo cuente puesto que ella lo ha contado también ¿no? que iba a hablar iba a decir pero que ya no iba a volver a hablar más de Marta que no quería volver a hablar incluso anoche se comentó la posibilidad de si Marina iba a seguir colaborando con Javi Oliveira o no porque es verdad que yo cuando hablé con ella estaba muy sobrepasada lo que ella me dijo la presión de Marta sobre ella ha sido brutal todo para que no lo cuente se molestó mucho también por todo este tema de las sudaderas que se vendían para el tema de la salud mental todo esto se molestó se molestó porque cantaron una canción o un trocito de una canción se molestó y enterada ya de que ella iba a hacer esto pues bueno ella no sé qué hará Marina no sé ella quiere alejarse unos días de las redes a mí me dijo que hablaríamos hoy yo le he puesto un whatsapp ¿cómo estás Marina? y en fin deseo que esté bien deseo que esté tranquila y bueno lo único que tiene que hacer es si en Youtube no quiere tocar el tema porque es donde más donde más fuerte pega aquí en Youtube pues bueno si le toca en el medio de comunicación donde ella trabaja en la razón le toca ir a cubrir algo pues tendrá que ir a cubrirlo o si le encargan un tema de Marina pero ya digo su idea es no tocarlo aquí en en Youtube y se plantea lo de la colaboración ¿no? porque claro también ve que es mucha traya ve que claro lo que pasa es que todo el mundo opina hay mucha gente supereducada como vosotros pues que dice pues yo no estoy a favor de Marina o no me gusta lo que ha hecho pero lo cuenta con educación lo cuenta bien no insulta hay gente que la está insultando claro esto es pues bueno es es bastante problemático y es verdad que Marta su reacción fue subir como sabía que Marina iba a contar esto su reacción fue subir una foto a Instagram cogidos con Antonio David que fueron a pasar el día de Andalucía a Granada y el texto era que sabe nadie ¿no? pero me parece que sí que hay mucha gente que aquí sabe otra cosa es que no lo hayan contado y por lo que sea pero sí que había gente que estaba enterada de que todo esto era un paripé ¿qué va a hacer Antonio David ahora? va a decir algo él normalmente el viernes hace directo yo no sé qué va a hacer porque claro de la misma forma que Marina se ha hartado y ha salido a hablar habrá gente cercana a él que también esté harta y que se dedique a filtrar esta información o más información de este tipo a gente para que la cuenta o ya se harten tanto que salgan ellos mismos y digan oye entrevístame pueden ser familiares pueden ser amigos pueden ser declaraciones que se den de personas muy allegadas entonces pues 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 bueno así está la cosa os voy a leer un poquito ¿vale? os leo venga muy bien es que como se explica Marina parecía a gente a Marga sí bueno pero mira Marga pone esto en el aquí que está muy bien que como se explicaba a Marina parecía la gente de Sálvame claro pero es que Marina explicaba que Marta a pesar de la guerra que tenía con Sálvame llamaba a redactores y les preguntaba oye voy en escaleta que esto también es una cosa inaudita la verdad yo yo no sé tampoco dónde vamos a llegar yo voy voy a estoy en escaleta y que la primera vez que llego a Sálvame para hacer un una prueba de reportera que dijo le decía a la gente ¿sabéis quién soy? porque yo soy la la novia de Benzema que esto es una cosa que esto no se le ocurre ni al que asó la manteca yo soy la novia de Benzema más que nada porque esto o sea profesionalmente te estás dejando a la altura del betún uno tiene que resaltar sus valores profesionales de quien seas novia esposa o amante ya pues pues no sé claro C.Mélez dice que Antonio David deseando dejarle pero no lo hace porque pienso que le tiene más miedo que a un nublado sí sí porque realmente realmente coincido contigo C.Mélez en que claro si va a ir por donde todos nos imaginamos pues eso puede ser en fin puede ser ya lo que le faltaba a él claro está en un momento malo y claro ahora ya también llegados a este punto piensas que se ha equivocado mucho también Antonio yo creo sinceramente que si no hubiera salido la docuserie Antonio no deja a Olga para mi punto de vista porque Olga bueno es una mujer que significaba familia que él tenía su vida montada ya ella también ella se ocupaba de los niños trabajaban se llevaban súper 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 bien de acuerdo al salir la docuserie él claro en ese momento de forma egoísta que también es humano cuando te ves en un follón así vale pensó claro Olga que pasa Olga Rocío y yo estamos muy unidos en todo este tema cuando se hablaba de los niños de todas esas cosas feas y tal siempre se mencionaba a Olga como cooperadora necesaria era Olga Antonio David los niños y él que dijo pues mira me voy con Marta Riesco me reinvento una nueva vida que la gente me vea de otra forma y ya está ya no estoy es una manera de cortar con el pasado pero es una manera equivocada a la vista de cómo van los hechos yo la verdad doy total credibilidad a lo que cuenta Marina porque digo que he trabajado con ella que la conozco y que es una persona pues que bueno ya busca sus informaciones contrasta mucho y que realmente hay personas que esto lo sabían lo sabían realmente entonces la cosa está como está pero Antonio David queriendo salir del lado de Olga por decir bueno es que Olga recuerda mucho a Rocío a la docu-serie pues mira yo ahora voy soy Peter Pan me empiezo otra vez a pinchar votos a hacerme las cejas tratamientos de belleza tal cual me quito años de encima y empiezo otra vez vida nueva y el que no me pase más factura lo de lo de lo de la docu-serie pero claro al final pues es un arma de doble filo porque si realmente es como dice Marina que le tiene le tiene bien cogido pues esto y si la gente de al lado están sufriendo vale pues es también bastante heavy dejadme porque quiero contrastar una cosa que también de ser así arrojaría luz también a toda esta historia a ver un momento un segundo que me ponen un segundo porque la gente te manda mensajes también y ya está y ya está bueno vamos a ver muy bien a ver bueno que quiero mirar una cosa que es importante muy importante y que hoy hoy me han comentado pero a mí me gusta asegurarme de todo vale vamos a ver vamos a ver no no vamos a ver un momento aquí vamos a ver siguiendo a bueno no es que hoy se comentaba pero a mí me gusta siempre comprobarlo de que se seguían vale de que se habían vuelto a seguir en Instagram Olga y Rocío no no es así lo que siguen las dos es a club de fans de una y de la otra por ejemplo Olga sigue a dos clubs de fans de Rocío y Rocío sigue a dos clubs de fans de Olga vale bueno ahora voy a leeros otra vez porque nos queda tela que contar os tengo que explicar un tema de la peluquería que pasó con Marta también y bueno vamos a ver os recuerdo otra vez las formas de colaborar podéis hacer super chats podéis hacer super gracias podéis hacer los miembros del canal de acuerdo y bueno pues tenéis vuestro bizum lo de miembros del canal está muy bien es por un mes lo podéis dejar cuando queráis de acuerdo y bueno pues son cosas que ayudan muchísimo pues para subir arriba un canal porque un canal tiene mucho trabajo y cuando no tienes un número muy importante de seguidores que hagas muchas visualizaciones y tal pues es difícil ¿no? y claro esto requiere mucha dedicación vale vamos a ver me dice Manuela buenas tardes Reina Marían dice Marina es estupenda sí lo es Manuela me dice ay pues gracias muy bien Manuela que me ha descubierto ahora en el canal sobre todo sobre todo ahora aprovechando lo que nos comenta Manuela lo que tenéis que hacer es estáis suscritos al canal darle siempre a la campanita de notificaciones vale porque bueno con esto cuando subamos algún contenido os avisan Marga me dice me dice Joana es que Marina se explicó sí se explicó muy bien realmente quedó como cuando haces una catarsis Menzi me dice que lo que contó Marina lo estamos diciendo hace muchos meses en otro canal que no pelotea Marta Riesco solo defendimos en su momento el acoso a la familia Flores pero lo que hace mal lo decimos sí sí claro Menzi pero lo que pasa es que nadie había salido a hacerlo público de esta manera claro también es verdad que bueno si en otro canal pues vosotros lo decís claro es verdad que la fuerza que tiene Marina y además en el canal donde está en Tele Salseo con Javi Oliveira que es un canal que tiene mucha gente pues claro es lo que pasa la voz llega ¿no? Javi no se mojó no Javi tomó el papel de presentador de bueno está Marina se explica si mañana quiere entrar Marta pues explicar a Marta bueno Beatriz dice Marta se está creyendo muchas de sus mentiras bueno pues sí Menzi que apoya totalmente a Marina de acuerdo Pilar que nos dice hola Yolinda Yolinda que saluda Andrea muy bien Manuela que dice Marina es una periodista muy sincera y si ya la están calentando pues claro sí es que ha habido realmente bastante bastante calentamiento vale Cemele dice ¿cómo llamáis a Rocio Carrasco? Yo la llamo Rocio Carrasco la verdad y no me gustaría que aquí nadie utilizara lo he visto nombres despectivos para ningún famoso vale vale de acuerdo a mí Yolinda dice a mí de Marta lo que no me gusta es que lo tiene que publicar absolutamente todo es muy cansina claro es que hay una cosa que da que pensar que también puedes decir claro que no se lleven bien es lógico porque está todo el rato subiendo vídeos para el 14 de febrero me estoy currando el regalo de mi novio mira el vídeo que le he hecho una cajita lo amo me ama mira que me ha hecho no sé qué claro esto también es un poco innecesario no estamos hablando de niños pequeños del primer amor de nadie claro también a veces el refranero es sabio y rico dice que dime lo que presumes y te iré de lo que careces pues claro yo ya de verdad no sé qué deciros yo creo que Marta se ha equivocado mucho mucho y hoy ponía una story que dice que está escribiendo un libro que le sirve de catarsis pero claro no sé qué libro será este supongo que será su historia con la depresión que la verdad yo realmente en este sentido sí que me he mostrado tajante porque yo sí que he pasado por depresión y sé lo que es no tienes ganas de salir de la cama no tienes ganas de ducharte no tienes ganas de nada tienes que tomar la medicación esperar que te haga efecto entonces claro una persona que está mira estoy fatal llorando que se le corre el rimel por aquí luego mi rutina de maquillaje maquillándose luego otra que me han enviado esto gracias Pepito porque me ha enviado esto gracias fulanito a ver esto realmente cuesta mucho de creer que ella esté en lo que conocemos como una depresión desde luego digo yo que la he pasado si me piden un diagnóstico digo yo no la creo y luego ha habido todo este follón con las sudaderas que yo ya esto ya en fin ya no sé ya es que dices bueno ya no quiero Soledad dice yo lo que quiero es que Marta es como una niña pequeña si no le das lo que quiere coge reabiertas sí exactamente no CML a ver yo te he contestado ya y si algo bonito tiene esta comunidad es que no se insulta no se falta el respeto a la gente se la llama por su nombre y su apellido entonces no sigamos por esto porque realmente esto es una tontería incomodas a todos nos gusta creo que somos todos mayores y que podemos hacer un directo pues que esté bien ¿verdad? Marta no está bien ¿su madre dónde está? pues mira a Cala con Nicola bueno menudo Nic muy bien su madre desgraciadamente cuando la gente está mal que tú ves que seguramente deberían ir al médico deberían ingresarse en España no se puede hacer nada nada porque eso lo he comprobado yo en carne propia no se puede hacer nada si una persona no quiere ir al médico no se quiere ingresar no la puedes obligar o sea que vale vale Pilar comenta que Diego Arrabal también lo dijo en un directo pero más cortado que Marina bueno entiendo que fuera no más cortado que lo diera de otra manera por otro día Antonio David lo dijo que ellos dos tenían era una relación de amistad Antonio David lo dijo Marga Alba dice es normal que la familia de David esté preocupada ya verás cuando esa pareja termine con la mujer tan buena y bonita que tenía tenía que haberle besado los pies ya bueno no sé cada uno las relaciones las lleva yo aquí en esta relación con Marta en mi opinión es que por parte de Antonio fue una manera de huir de la quema de apartar un poco lo de la docu-serie que no le tocara tanto que la gente se olvidara y que todo se focalizara en decir he estado con estoy con Marta y he dejado a Olga porque si os puedo decir y a mí eso me lo confirmaron que esto que contaba Marta de mientras esta señora estaba en en la isla que dices bueno parecía que estaba en un spa en 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 One Foot Island ¿no? en Aitutaki la señora estaba trabajando y llevando dinero a su casa él estaba conmigo y yo le cuidaba yo y sus hijos le apoyábamos todo el rato y tal y a mí me ha dicho gente que ha visto supervivientes con Antonio David que Antonio David no paraba de decir qué guapa mi mujer qué bien lo hace qué maravillosa las pruebas la convivencia entonces creo que en ese momento él tampoco tenía muy claro dejar a Olga ¿vale? bueno Marta sabe mucho de AD y le teme claro pero a ver una cosa es que sabe mucho claro pero a veces no es saber mucho es también lo que cuentas él está muy tocado por un flanco ¿vale? por un flanco que tenemos ahí que 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 es una espada de Amocles encima en la cabeza entonces pues claro Yanni Ramos que muchas gracias que ha hecho ella un super chat aquí muchísimas gracias Yanni gracias gracias qué bien qué bien bueno entonces vamos a ver vamos nuevos comentarios os leo bueno van a terminar mal me decís bastante sí sí y yo fijaos que aquí sí creo que Antonio David va a tener la razón porque oye Antonio David perdón lo que se comentaba Jorge Javier que dijo quien ha puesto en su sitio a quien va a poner en su sitio a Antonio David va a ser Marta Riesco y es verdad porque Marta Riesco tiene una verborrea incontenible de acuerdo es un momento en que se le cruza todo y dice lo que sea yo no sé cómo va a aguantar cómo va a hacer Antonio para que aguante yo creo que Antonio lo vamos a ver el viernes no sé qué va a decir yo no sé si al final va a decir que Marta entre allí y dé su versión no sé si se puede hacer porque Marta está de baja por depresión y no para de colgar stories y yo no sé tampoco porque hombre una cosa las personas con depresión bueno pues si compartes una cosa de decir oye doy un paseo el sol me va bien pero claro ya compartir que recibe regalos en fin a mí ya se me escapa todo esto de las bajas de acuerdo entonces ya no sé si va a hablar allí si se va a estrenar qué va a hacer qué va a hacer también dicen que ella lo controla todo y lo que dice Marina da un poco la razón que controla todo y realmente aquí también estaríamos un poco al tema de por qué salió el editor el editor de vídeos que tenía Antonio David porque parece ser que ella solo quiere que haya una serie de personas a su lado que no sé quién será una pareja de guardaespaldas o algo ¿no? bueno no lo sé hago un poco de broma porque de verdad perdonadme pero es que esto ya estar plantearte tener una pareja para estar así realmente es de locos tanto para ella como para él de verdad os lo digo esto no puede esto no cabe en cabeza humana de verdad no cabe os sigo leyendo esta chica está un poco exorbitada sí Antonio Pepa dice Antonio David no da una que ojito se salva Olga sí sí Olga está muy bien de verdad Olga está muy bien con Agustín y está muy bien Joana para mí ha sido David un cobarde bueno eso sí es tu opinión lo dice sí claro evidentemente porque sí también lo dices por lo que yo he comentado que creo que él dejó a Olga por decir bueno me quito un poco el pollo de encima de Marta Riesco que los medios se focalicen en mi relación con Marta Riesco y hable menos de la docuserie de Olga y de mi faceta como padre como y como esposo pues sí claro porque la dejó sola ante el peligro pero Olga la verdad es que lo ha hecho muy bien vale y pero claro ahora ya no sabemos si también se fue con Marta porque si realmente Marta pues tiene ese poder sobre él lo que yo me retrotraigo siempre a lo que decía Marina ¿no? de decir oye pues que nosotros estamos que nosotros estamos aquí y que no estamos bien vamos quiero decir que a veces es un poco complicado de decir todo esto que no estamos bien y que lo que pasa es que que bueno que tengo que seguir aquí porque no me queda más remedio pero claro es que yo ahora me pregunto si está tan sometido a ella porque recuerdo que Marina una de las cosas que decía de que cuando iba a Madrid él tenía que estar como a su servicio llevarla aquí vamos aquí vamos allá que era ella la que mandaba pues claro obviamente esto no sé qué sistema es con miedo no podemos vivir y porque al final si una persona quiere hacer algo pues lo va a hacer ¿vale? entonces Pepa cariño haz una cosa ahora hay un número de Bizum ¿vale? ponme un mensaje en este número es un número normal ¿eh? que no no cobramos no no se cobra nada y entonces ponme soy Pepa y yo te llamaré y entrarás en directo ¿vale? entonces bueno os recuerdo otra vez ahora va a entrar Pepa ¿veis? esto es una cosa de la membresía que hay tenéis varios tipos hay tres la más baratita es que aparte de todas las ventajas de atención primordial de contestaros los mensajes de tal pues podéis hablar por teléfono ¿vale? y una vez al mes conmigo si coges la segunda dos y si coges la tercera seis ¿de acuerdo? y bueno tenéis el Bizum tenéis el superchat y tenéis el supergracias ¿vale? Antonio David va a tirar a Marina no debería hacerlo porque les ha defendido muchísimo la verdad Marina ha estado mi punto de vista ha estado demasiado dando demasiadas noticias de esa gente y de este tema en concreto y la verdad tampoco en momentos que han tenido que ser agradecidos no lo han sido ya lo contará Marina yo sé concretamente un tema y no fueron agradecidos un segundo por favor que no me voy un momentito es que le he dicho a es que lo digo a ver que esto ha abierto no pues ves está cerrado a ver perdona perdona ay 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 un momento porque sabéis que pasa ¿no? vale esperamos que se caiga un poco si nada ya está no es que ocurre una cosita que donde el número que yo tengo ¿vale? es el del vizum ¿vale? estaba cerrado me lo he sospechado y como yo le he dicho a esta persona que ha cogido la membresía que se quería entrar hoy pues que me pusiera un mensaje de texto por ahí y yo la llamaría ¿vale? de acuerdo Lorena Dori Marta Riesco parece Antonita la fantástica la verdad es que Marta tiene unas ganas de figurar de aparecer de que la vean y es verdad que un poco si tú miras su trayectoria sí que es verdad que ella tenía ganas de ser famosa porque claro por ejemplo los concursos de belleza ¿no? los concursos de belleza que hombre sí eso de soñar si fuéramos mises y tal pero bueno ya sabía si tenías las características o no para ir ¿no? claro ella se presentó que se dice siempre me sacan las imágenes ahí también tiene razón siempre se las están sacando realmente entonces pues claro realmente yo no sé luego se fue al concurso luego fue al tema del grupo musical que luego la canción se la remasterizó Telecinco y ella estaba muy contenta muy feliz cuando la sentaron en mesa también para comentar para hablar de lo suyo ese cambio yo de reportera un poco colaboradora con parte de personajes estaba contentísima también es que Marta siempre ha querido ser famosa el problema o sea yo esto es una opinión ¿vale? es una opinión que yo digo el problema es que claro Marta ahora su tema profesional lo tiene lo tiene mal porque Marta se ha mostrado de una manera que no le favorece a ella ¿vale? y cuando digo que no le favorece pues no le favorece para que la quieran contratar en otros sitios porque esto de desvelar lo que dice tu productora lo que pasa entre bambalinas o sea no se puede contar nunca lo que pasa en tu cocina chicas y chicos si se cae el trozo de carne cuando lo estamos haciendo no, no, no no se lo digáis a nadie entonces claro ahora ella y luego fomentando mucho pues toda esta historia de personaje de llamar por teléfono para pedir cuentas a una al otro aquí pues claro estar tan pendiente ella de todo pues yo si le dije a Marina que profesionalmente le dije Marina yo creo que en este momento hay una persona que profesionalmente no tiene nada que perder por la situación en la que está que es Marta y una que si tiene mucho que perder que eres tú Marina y por qué le dije esto porque en otros países tú puedes hacer prensa del corazón puedes hacer policiales puedes hacer política y no pasa nada en España no si haces corazón solo puedes hacer corazón y si del corazón te pasas pasas una línea y una rayita y te pones un poco de personaje que fueras a un reality que empezaras a hablar de ti de una circunstancia pues eso no te lo perdonan y pasa factura se quiere que los periodistas tengan un perfil un perfil muy muy bajo entonces yo eso se lo dije a Marina y lo cuento porque se lo dije yo ¿sabéis? entonces ay perdón que casi se cae el micro aquí ya ¿cuánto llevamos? llevamos una hora dos minutos ¿eh? vamos a ver vale miradas alternativas dice hoy en día se llama depresión a cualquier cosa todos nosotros tenemos estados depresivos temporales por circunstancias eso no es una depresión como la que le pasa claro tiene razón claro porque miradas alternativas es verdad hay gente que tiene una depresión y que necesita una medicación una terapia hay gente pues por ejemplo que dice bueno yo es que no estoy bien ahora con el tema de la luz no tener tantas horas de luz no es bueno nosotros somos seres de día necesitamos el sol entonces claro todo esto te hace estar bajo tal entonces y bueno con todo respeto no es necesario a cada momento recordar la forma de colaborar con el mucha suerte al canal hombre Marían si no te importa yo soy la dueña del canal entonces yo hago lo que me apetece gracias sí de momento va muy bien el canal vale bueno hay cosas que mejor a mamá mono o mananas verde Joana ¿no te parecieron feos los pantallazos que puso con tweets en los que le decían que lo que le pasaba era por estar con AD ahí lo dejó a él con un sentimiento de culpa terrible pues Dori es que no sé a qué te refieres yo no 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 lo no lo he visto esto de los pantallazos me habrá pasado porque no lo controlo todo a ver Manuela dice Joana te lo digo por experiencia y todo lleva a camino verdadero la primera escoba y la segunda señora es una una expresión que oí decir años atrás sí Petri yo creo que ahora MR no parará hasta que AD saque la cara por ella sí seguramente pero y si Antonio David aprovechara para para coger y utilizar esto para dejarla que haya sido como un poquito le han puesto el palito se sube ahí y aprovecha para dejarla diciendo ya no está bien yo tampoco todo el mundo habla de nosotros qué barbaridad esto es mucha presión nos damos un tiempo voy a mirar que me dice Pepa que ha enviado el mensaje espera Pepa cariño un momento y ahora no sé un momento Pepa por favor un momentito a todos vale perfecto ya he podido yo he podido yo de esto pues voy a mirar ahora el mensajito que me dicen y entonces voy a llamar a Pepa Pepa vale a ver espérate que lo voy a mirar los mensajes ah vale 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 bueno perfecto vale muy bien vale ahora voy ah es Pepa Pepa te llamo ahora ahora llamo a Pepa y y ya pues entonces ya podemos nosotros hablar espérate espérate que yo quiero ver esto quiero ver esto a ver y aquí vale voy Pepa voy así oímos también eh vale vale ya está está Pepa sí ya lo tengo eh Pepa hola hola cariño ¿cómo estás? oye encantada de saludarte y a todo el chat y sobre todo me hace mucha ilusión porque sigo tu carrera desde hace tiempo ay que amable gracias cariño bueno eres la primera persona que se ha hecho miembro del canal o sea que sí 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 la verdad bueno pues que sigan que sigan que sigan sí 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 y qué te parece todo esto que comentamos de lo que contó ayer Marina de Antonio David y Marta Riesco ¿qué opinión tienes tú? pues verás yo pienso que esta chica Marta como ha dicho antes uno de los de alguien que ha escrito se toma las rabietas cuando algo le sale más como una niña chica realmente creo que lo está haciendo un poco mal claro y a Antonio David le diría corre sin mirar atrás porque te van a meter en problemas sí sí es una cuestión bastante rara porque también lo que tú decías es que enseña todo lo que hacen cada segundo claro que si no hace eso a lo mejor tampoco tiene por dónde cobrar cosas claro claro sí bueno al menos ahí en Instagram bueno ella hace esto le envían las cosas las pone y claro hombre a lo que son por ejemplo los restaurantes el spa donde van todo eso le saldrá o gratis o más baratito de precio claro y luego lo otro pues mira si se lo envían luego lo puede vender ella también no sé en Wallapop por ejemplo ¿no? ah sí buena idea sí claro también porque hay gente que hace esto y hace subastas con toda su ropa y todo y ella creo que hizo una también si no me equivoco ah pues no sé no lo ha sido tampoco exacto pero me gustó mucho el directo que hicieron ayer sí porque a Marina se la ve una persona con con mucha seguridad sabe lo que está diciendo tiene toda la credibilidad para mí sí y realmente creo que todo el mundo sabía lo que estaba pasando ahí en Telecinco antes de que Olga viniera de Supervivientes exacto y en fin que hay muchas cositas sí sí que este Antonio David exacto quizá esta chica exacto pues ha nacido una estrella pues sí sí bueno el único problema que tendrá es que de verdad que que claro que si ya tiene pensado lo que va a hacer para desacreditarlo ojo porque esto bueno yo espero que recapacite y vamos a ver como 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 se expresa claro está sí bueno sí ciertamente pues Peppa muchísimas muchas ilusión hablar y bueno ya estamos aquí exacto muchas gracias Peppa la primera primera miembro del canal ay qué ilusión sí 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 pues un besito muy fuerte para ser primera exacto ves claro la dama de honor del canal claro de acuerdo nos seguimos leyendo y saludando un besito un besito adiós adiós bueno pues ya hemos hemos hablado con bueno creo que era un tema interesante que lo teníamos que hacer llevamos más de una hora de de directo mañana volveremos otra vez a ver yo no sé sí yo no sé si 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 Lola estará ya bien o o si no pues bueno ah no por cierto que mañana tenemos la gala de supervivientes si la queréis ver la voy a retransmitir y bueno vamos a probar a ver si esto que también es una cosa divertida nos gusta y y bueno y nada recordaros por favor sabéis que yo solo os lo pido en los directos si podéis dar like porque siempre hay personas de la de la competencia vale pues que se dedican a denunciar entonces si youtube ve que hay likes y comentarios y de esto pues bueno ya lo 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 mira de otra manera de acuerdo así que que os lo agradezco hay gente pues que bueno que que tal y bueno alguien decía por aquí soy carrasquista pero dejo un like oye que cada uno puede ser de lo que quiera de verdad que es que aquí yo es que mi trabajo es dar información cuando es de un lado hoy le toca a uno mañana le toca a otro y y bueno ya está no pasa nada cada uno es de lo que es y bueno pues no hay tampoco que verdad que guetizarse ni de hacer lo que es ni nada yo encantada de teneros a todos aquí que soy súper amables y y gracias por seguirme acordaos del like al directo y también de activar la la campanilla de acuerdo para estar al día muchas gracias a todos vale un besito adiós hasta mañana que os espero a las 10 menos cuarto creo que es para la gala de retransmitir la gala de supervivientes la vamos a ir comentando por aquí de acuerdo un beso hasta mañana adiós 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 adiós